Hola, ¿ya no te quedan ideas para hacer meriendas saludables? Empieza por alguna de estas. Un tradicional bocadillo, pero esta vez elaborado de atún y acompañado de una pieza de fruta. Para los más cocinillas podemos hacer unas simples tortitas, batiendo un plátano, un huevo y copos de avena, que además durarán muy bien una semana conservadas en la nevera. Y las podremos acompañar de frutos rojos y queso fresco. Por último, cambia el pan del bocata por una tortita de maíz integral y podrás crear raps salados de guacamole y tomate con jamón y queso. Y si prefieres algo dulce, solo tendrás que añadir un poco de crema de frutos secos 100% natural y las frutas que más te gusten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!